Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. China y la economía digital. El precio del Bitcoin ha caído por debajo de los 34 mil dólares este 19 de mayo, luego que China impusiera nuevas restricciones a las criptomonedas. El gigante asiático prohibió el día anterior que las instituciones financieras y las empresas ofrezcan servicios relacionados con transacciones en criptomonedas. Oído al tambor con esta postura de China. China también advirtió a los inversores contra el comercio especulativo de criptomonedas, algo que hundió el precio del Bitcoin en un 20%. El anuncio se produce luego de que el Bitcoin registrara una caída de más de 10% la semana pasada, después que Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, dijera en un tuit que ya no aceptaría la divisa digital como medio de pago. Otras criptomonedas como el Ethereum también han acumulado pérdidas esta semana superiores al 20%. Por otro lado, las acciones Tesla cayeron más de 3% en Wall Street, posiblemente debido a la exposición del fabricante de autos eléctricos al Bitcoin. Pese a los tuits de Musk, la firma aún posee alrededor de, escúchese bien, 1.500 millones de dólares en la divisa, en la divisa digital. El comercio de criptomonedas ha sido ilegal en China desde 2019 para frenar el lavado de dinero, según ha sostenido el gobierno chino. Sin embargo, las personas aún pueden hacer transacciones con monedas como el Bitcoin en línea, algo a lo que se opone el gobierno de Pekín. Este martes 8 de junio, tres organizaciones respaldadas por el Estado, incluidas la Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China, emitieron una advertencia en las redes sociales. Dijeron que los consumidores no tendrían protección en caso de incurrir en pérdidas por transacciones en criptomonedas. Agregaron que los recientes cambios bruscos en los precios de las criptomonedas, cito textualmente, violan gravemente la seguridad de los activos de las personas y están alterando el orden económico y financiero normal. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia